Hola a todas y todos, soy Oscar Cuatromo, el coordinador de la carrera de administración. Carrera que lo que procura es formar profesionales con capacidades gerenciales y de liderazgo en organizaciones públicas y privadas. Con capacidad para conducir procesos de innovación en la producción, en la comercialización y en la gestión, principalmente de las empresas pymes que son el núcleo productivo de nuestra región. Además, esta intervención en nuestra realidad social y cultural debe contener un sentido ético y de responsabilidad social procurando de esta manera una respuesta eficaz a las necesidades sociales y económicas de la comunidad en la cual estamos insertos. Es decir, que un licenciado de administración debe comprender y aplicar los conocimientos teóricos y técnicos de la administración para formular y ejecutar políticas y estrategias organizacionales, desarrollar y evaluar políticas de desarrollo productivo a nivel local, regional o nacional, desarrollar y coordinar políticas de recursos humanos, comercialización, producción y de gestión de los recursos financieros de las organizaciones públicas y privadas que les toque trabajar, evaluar los sistemas de gestión de calidad y elaborar e implementar proyectos de inversión. Este es el conjunto de saberes técnicos y profesionales que esperamos que un licenciado de administración pueda incorporar a lo largo de nuestro plan de estudios de 5 años. Tenemos también una salida intermedia laboral que es el técnico de administración al cabo de los primeros 3 años. En ambos casos nosotros creemos que estamos en posibilidades de que nuestros egresados puedan insertarse lo más rápidamente posible en el entramado productivo y social de nuestra región, que tanto demanda en estos momentos de mejorar la capacidad y la calidad de la gestión empresaria. Este es el desafío de nuestra carrera. ¡Gracias!